Creo que sea tan retrasado como para que... A ver, a ver, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, por favor Y te vas a tu casa, gracias Y aquí voy a ir al medio, pero sin hacer puente Ay, espérate, espérate ¿Cómo que sin hacer puente, cubo? ¿Cómo que sin hacer puente? Ay, espérate, así, así, y... Así, ahí está, así, exactamente así Me voy a poner esta poción de regeneración por si acaso ¿En serio se cayó de esa manera, lol? A ver, espérate, ahora sí, nosotros vamos a hacer los puentes como se deberían de hacer En 2K18 Así se hacen los puentes en 2K18 Así, exactamente así Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos, ¿se me la guía? Nos, otra vez se me la guía Nos encontramos en el servidor de Hypixel Y pues nada, vamos a jugar unas partidas de SWR Y nos vemos en la primera partida Bueno chicos, en este video me gustaría más que nada Tratar de hablar lo que viene siendo un poquito más natural Para de esa manera no tener que fastidiarme tanto la voz Esta es la manera en la que hablo normalmente Generalmente Me estoy rebrujando solo Que por lo general Lo que trato es meterle más ánimo al video Para que sea más entretenido Pero en este caso voy a hablar un poquito más tranquilito Para ver que tal sea el video Si les gusta, pues igual puedo traer videos más después de eso, ¿verdad? Pero, pero de mientras Voy a matar a este chico de aquí Que no sabe ni cómo Pero lo estoy reventando Cosa buena ¿Cómo es que me mató? Y bueno, estamos de vuelta en este mapa Estamos en, en Oh, nos tocó full de armadura Eso me gusta No como en la partida anterior que nos tocó Creo que no me tocó pechera Creo que por eso morí Madre mía, madre mía El, el pro rusher ¿Sabes? El pro rusher aquí le, hablando Aquí me rushean Me rectean Y me matan Pues Gigi Se me olvida que aquí no tengo que elegirme kit Y como que me acostumbré a los otros servidores En donde en cada partida tienes que seleccionar un kit Y aquí no Así que mejor desacostúmbrate cubo Que aquí todo es más chido A ver, esto por aquí Y ahí Me puse la poción de velocidad Entonces va a ser como que muy difícil tener que hacer fast bridge aquí Entonces mejor hago un puentecito normal, ¿sabes? El puente de abuelita con velocidad Exactamente ese puente Aquí van a tocar cosas bien chidas Pechera Bueno Bueno, casi Espérate, espérate, espérate Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Viene Oh, oh, oh Aquí, aquí, aquí Espérate, espérate Creo que tenía unas botas No, tenía esto Pechera, por favor Pechera Pechera Pechera, pechera No, aquí no hay nada Y aquí, 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 aquí Sí hay No, no hay nada Ok, ok, vamos a subir Porque estando acá abajo como que me siento muy Muy Que me pueden llegar en cualquier momento ¿Sabes? Aquí Yo, yo controlo la situación y caigo cuando quiera Aquí Ya tengo las de ganar Tengo las de Fucking ganar Tengo Ahí está, compañero Y Esto de aquí Me lo voy a poner aquí Así, así Ok, ok No, no Al revés Así Por si acaso me quiero regenerar rápido Ok, ok Vamos a Vamos a subir otra vez Y que Que nos salió bien la jugada en la vez pasada Así que Compa Hay otro cofre arriba, ¿verdad? Ahora que me acuerdo Hay otro Sí, 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 sí Aquí hay otro Pechera Lo que me faltaba Aquí está lo que me faltaba ¿Por qué no me la puse? Ahí está Esto aquí Y No tengo arco No, ¿verdad? Creo que no Y bolas de nieve las Oh, aquí hay otro cofre Eh Bolas de nieve las prefiero antes que la caña ¿Por qué? Porque las puedo lanzar más seguido Y con la caña Pues tengo que como que esperarme un poquito, ¿sabes? Y con la Con las bolas de nieve Así Está más chido A mi parecer, ¿sabes? No sé ustedes Pero a mi parecer sí que está más chido Quiero que se dé cuenta que estoy atrás Para que Lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro Liro, Liro Vente, vente Vente, vente Vente, vente Te reventé, crack Te reventé Oh, GG Victoria Pues bueno Pues vamos a la siguiente partida ¿Qué tal si rusheo? ¿Qué tal si rusheo? Nunca hago esto Madre mía Madre mía El lag El lag Espérate, espérate ¿Por qué estoy caminando bien raro? A ver, espérate Aquí Mira, mira, mira Como que me muevo raro Mira O sea ¿Soy yo o estoy cayendo más lento? Según yo caigo más lento No sé ustedes Bueno, ya no voy a rushear Porque igual él me revienta, ¿sabes? Igual y sí Creo que ya se arregló, ¿eh? Sí, sí, ya se arregló Hoy te iba muy raro este asunto, ¿eh? Hay veces que tengo que reiniciar todo O sea Volver a entrar al servidor O reiniciar Minecraft Para que me vaya bien Hypixel Porque a veces va del nabo, ¿sabes? Muchas Muchas veces va del nabo Espérate No juegues Y bueno, estamos de vuelta En el Joder Madre A ver A ver Hypixel Por favor, te arreglas Que digo Me estás yendo un poquito mal Un poquito mal Y como que no puedo grabar a gusto ¿Sabes? No me dejas grabar a gusto Entonces necesito Que te tranquilices Te calmes Uy Mira, mira Me da unos lagazos Que te quedas loco, ¿eh? Espérate, espérate Espérate Vamos a arreglar cosas contigo ¿Sabes? A ver A ver Nos vemos en tu casa Espérate Ahora me voy a volver a mi isla Porque después me matan Después me... Muy bien, Cubo Muy bien Lanzándote pociones de veneno Muy... Por favor A ver Ya Calmémonos Ya ¿Estás calmado, Cubo? Sí Sí, ya estoy calmado Comamos ¿Puedo comer todavía? Ah, no, ya no Ok, ok ¿Ya, ya podemos ir? Sí, sí Yo creo que sí Ya podemos ir Me voy a quedar afónico En serio Me voy a quedar... Mañana no voy a poder hablar A ver cómo le hago Para grabar los videos de mañana Pero... Pero según yo Nunca había esforzado tanto Para grabar A ver Voy a ir a por el cofre Que está acá arriba A ver si nadie la agarró Creo que no, eh No, no, creo que no Porque ya está cerrado A ver, espérate Vamos, 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 vamos Ahí está Aquí lo tenemos Y con esto Aquí nos va a tocar Una pechera Ándale Ándale, cracks Eso era lo que quería Exactamente eso era lo que quería Ahí está Y para bajar Va a estar un poco complicado ¿Sabes? Porque no tengo... Ah, mira Pues por aquí se puede bajar Pues por aquí se puede bajar, compañeros A ver, ahí está Y con esto Y un bizcocho Nos vemos mañana Hasta las 8, compañero Nos vemos en tu casa Hasta luego, crack Eh... ¿Quién más...? Pues mira Aquí, reventando a todo mundo GG, compañeros A ver Hypixel, por favor Que llevo aquí tratando de grabar Unas partidas buenas Y tú te empiezas a laggear Pues esto es un poco más complicado De lo que parecería ser ¿No? Así que mira Vamos Ese chico de ahí Espérate, espérate Quiero la kill Quiero la kill Ahí está La kill para mí La kill para mí Que después se mata solo Y no le da la kill a nadie ¿Sabes? Aquí lleva un puentecito A gusto ¿Por qué me tiras? A ver A ver, compañero ¿Por qué me tiras? ¿Por qué me tiras? Árale Pues yo te tiro mejor Hasta luego, crack A ver Vamos a ir para acá Y aquí el cofre de arriba Tiene cosas muy OP Así que vamos a ir por él Si no viene nadie antes que yo Tenemos esto y esto Ahí está, ahí está Esto aquí Y esto aquí Esto lo... Espérate, espérate Que viene alguien No, no, no A ver, a ver Espérate, espérate Vamos a calmar No, no, no La gaso, la gaso, la gaso La gaso La gaso Cálmate, cubo Cálmate A este nivel No puedes estar gritando Como retrasado Porque si gritas Te lastimas la garganta Por Dios Esto es un sufrir eterno Y yo creo que voy a grabar Otro más Y ya mañana grabo otros Porque esto va a estar muy Va a estar muy intenso Ok, ok Aquí podemos meternos Se me olvida no ponerme La poción de velocidad Ay, ay, espérate Se me olvida no ponerme La poción de velocidad Porque Porque no puedo hacer los puentes Como yo quiero, ¿sabes? Ahí viene uno Vamos a hacer la rapiña ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la idea? ¿Sabes? Vale Tomar viento, compañero Necesito agua Necesito agua Necesito agua Agua Aquí hay agua Ah, muy bien, cubo Muy bien Yo creo que mejor voy a ir A por los de arriba Porque los de abajo Ya los agarraron Entonces vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Y subimos No No fastidies No 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 me ves Si no te veo No me ves No me ves No, 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 no No No, por favor No, por favor A ver Vamos No No What the fuck Uy, nos damos de vuelta En el mapa rush Espérate, espérate La gaso intenso Espérate, espérate What the fuck Con el ence de la gaso What the fuck Espero y nadie me venga a hacer rush Porque si me vienen a hacer rush Igual estoy muerto, ¿sabes? Vente, vente, vente Me acomodo esto, esto Esto, esto y esto Con esto Tengo Con esto tengo Con esto Vente, vente, vente Vente, perro, vente No, vamos al medio Vamos para acá Vamos para allá, ¿no? Espérate, espérate, espérate No Qué bueno que me hiciste las bolas, eh Qué bueno que me pusiste las bolas O sea O sea, que me diste Para que no se escuche feo ¿Cómo lo puedo decir? Crack No te pongas la armadura No, no, no No te la guies No Madre mía Madre mía el lagazo Madre mía el lagazo No No juegues Qué pro El jugador más pro de toda la vida Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Recuerda, deja tu like Deja tu comentario Y pues nada O sea Es que Hypixel va muy bien, eh Va perfecto Hijo No, mira, mira Se puede jugar perfectamente Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego Chau ¡Suscríbete!